1, 2, 3 y... Voy sintiendo los impactos de los golpes de estado de tu corazón Me derriba el bombardero que arrasa con los sueños que me hace mayor Si no supiste protegerlo eso fue un error No conseguimos sostenerlo, nada queda hoy Será mejor Que sigamos el destierro El camino incorrecto O la sin razón Que busquemos en los años lo que no hemos encontrado En el alma Donde aún hubiste tanto tiempo Nadie te espera hoy Si fuiste el brillo en mis sueños Nada queda hoy Y será lo mejor Somos errantes Somos errantes Errantes Donde aún hubiste tanto tiempo Nadie te espera hoy Si fuiste el brillo en mis sueños Todo se apagó Ya se apagó Somos... Somos errantes Somos errantes Somos errantes Errantes Ante Gracias.